Tal y como hemos anunciado, Unai Urrusuna está con nosotros en el día de hoy, portavoz de Euskal Heria Bildu. Unai, ¿qué tal? Ondo, bien, bien, sí. Bueno, no sé si puedo decir que se ha pasado el verano y se ha podido descansar, porque realmente, claro, tal y como están las cosas, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, ya parece ser que las elecciones generales fueron hace un montón de tiempo, pero resulta que fueron hace poco... Que colean todavía, y colean, ¿eh? Entonces, luego ya después del... ¿cuándo fueron? 24, 24 de julio... Sí, sí, pero nos queda todavía ahora todo el rescoldo de las elecciones, ¿eh? Sí, no, y eso quería decir, que luego ya supuestamente teníamos que tener vacaciones, pero siempre quedan cosas pendientes que hacer o hacer un pequeño seguimiento. Entonces, hemos tenido vacaciones, hemos descansado, pero bueno, tampoco han sido las mejores vacaciones de la vida, vamos. ¿Tiene claro, Escalería Bildu, que habrá otro gobierno de coalición? Esperemos que así sea, y bueno, Escalería Bildu ya viene repitiendo, incluso desde la campaña electoral, que si es por Escalería Bildu, la derecha no va a gobernar y que vamos a hacer todo lo posible para que se conforme otro tipo de gobierno. Entonces, esperamos que así sea, porque consideramos que para los tres grandes ejes de trabajo que ya planteó en su día Escalería Bildu ya en la anterior legislatura, pues bueno, este tipo de gobierno ofrece mejores garantías para poder implementarnos o para dar pasos en ese sentido. Entonces, pues bueno, veremos cómo transcurren estos días. Tenemos al señor Feijó queriendo marcar agenda, pero no podrá hacer nada más que marcar agenda relativamente. Y entonces, bueno, ya se abrirá otra fase en la que yo espero, y Escalería Bildu también espera, pues ya se conforme otro gobierno. Otro gobierno. Bueno, lo que pasa es que, claro, las miradas están puestas en Cataluña fundamentalmente, ¿no? Y en los precios que se están poniendo sobre la mesa. ¿Cree que puede ser determinante todo lo que se está hablando ahora mismo? Me refiero, por ejemplo, al estar solicitando una amnistía general o estar haciendo una referencia al derecho a autodeterminación cuando sabemos cuáles son las tensiones que hay en España, fundamentalmente, cuando se habla de eso. Bueno, yo considero que por parte de las fuerzas independentistas catalanas o cualquier partido político que tenga una mínima voluntad de apoyar un gobierno de la izquierda en el Estado español, es totalmente legítimo y creo que debe ser así, que cada uno ponga sus precios encima de la mesa. Pero, por otra parte, considero que hoy en día a la hora de hacer política, que la política diaria, bueno, se concreta más o se desarrolla más, bueno, en una dialéctica, en una tensión cotidiana que no responde tanto a acuerdos que puedas establecer de antemano y entonces, bueno, nosotros desde luego consideramos que el espacio que se pueda abrir o el tiempo que se pueda abrir después de una nueva legislatura va a tender, bueno, a esa filosofía, ¿no? Es decir, abrimos legislatura y luego ya durante la legislatura iremos viendo cómo cada fuerza política, cada partido político, cada movimiento político, pues, bueno, tenga capacidad de, bueno, ir implementando sus propios objetivos, ¿no? El otro día el coordinador general de su partido, bueno, de su formación de la coalición, Euskal Herria Bildu, Arnaldo Tegui, decía que poco ruido y mucha negociación. Eso es lo que, fundamentalmente, ahora debe imperar, ¿no? Sí, y bueno, nosotros, como te decía antes, nosotros ya hace cuatro años pusimos encima de la mesa del gobierno de Sánchez tres cuestiones que para nosotros son fundamentales. Nosotros hablábamos de paz y convivencia, especialmente hablábamos de acabar con la política penitenciaria de excepción, que a día de hoy todavía se mantienen muchas medidas de excepción en torno a los presos vascos. Hablábamos de una agenda progresista y una agenda socialmente transformadora y también poníamos la cuestión del modelo territorial. Es cierto que en los cuatro años anteriores y en los dos primeros ejes ha habido, bueno, ciertos avances o ciertos acuerdos. También es cierto que en la tercera, bueno, pues no pudimos ponerlo encima de la mesa. Creemos que se va a abrir un espacio en el que ese debate también tendrá que entrar. Entonces, teniendo los objetivos claros y teniendo también un grupo fuerte, un grupo que en número también ha crecido, bueno, Euskal Herria-Bildo con esa tranquilidad va a establecer los parámetros de trabajo en la siguiente legislatura también. Entonces, pues bueno, tranquilidad, no ansiedades, plan político claro y echar a andar. ¿Qué le parece la propuesta que ha hecho el Endakari-Urcullu sobre esa convivencia constitucional? Bueno, más que la opinión respecto a la propuesta del Endakari, yo quisiera recalcar igual dos cosas. Primero, tal y como he dicho, es hora de que se abra el debate del modelo territorial en el Estado. Creemos que es hora, siempre es la hora porque es una cuestión fundamental, es una cuestión nuclear. Estamos hablando de los grandes retos de época que tenemos en estos momentos. La soberanía, poder político, es necesario incluso para poder abordar adecuadamente esos retos de época que tenemos hoy encima de la mesa. Entonces, creemos que el debate ya se tiene que dar. Euskal Herria es una nación que, bueno, que tiene derecho a su reconocimiento, que tiene derecho a poder decidir su futuro y creemos que la izquierda española, es decir, un gobierno conformado por el PSOE y otro partido más a la izquierda del PSOE, tienen que mostrar voluntad para por lo menos poner encima de la mesa ese debate. Tienen que ser conscientes de que esas cuestiones, en el siglo XXI, a día de hoy, se tienen que resolver de manera civilizada y de manera democrática y la izquierda española debe demostrar voluntad para ello. Nosotros creemos que eso debe ser así. En este país llevamos mucho tiempo hablando sobre el tema. En foros parlamentarios, en foros extraparlamentarios, incluso a mí me da la sensación de que a veces hablamos demasiado para no hacer nada. Es decir, aquí todas las cartas ya están encima de la mesa, todas las cartas están claras, están claras las posiciones de cada cual, pero repito, nosotros consideramos que Euskal Herria, Cataluña también, son naciones y tienen derecho a decidir su propio futuro. Entonces, en ese sentido, la izquierda española debe dar señales. Debe dar señales. Pero respecto a la propuesta del Endacari, quisiera señalar también otra cuestión. En 12 años de legislatura o 12 años de gobierno del señor Urcullu, en vísperas, todos los años, en vísperas de plenos de política general o plenos de investidura, el señor Endacari suele salir con una serie de cuestiones de estas. Solemos estar hablando en vísperas del pleno de política general sobre este tema, pero ya una vez pasado ese pleno, ya se vuelve a meter el tema en el cajón por parte del gobierno vasco. Entonces, espero que esta vez no sea así. Y lo dicho, llevamos mucho tiempo hablando sobre estos temas. Es tiempo de que cristalicemos de una vez por todas unos acuerdos mínimos, pero esos acuerdos deben ser en base a contenidos y en base a métodos. Y para nosotros, el método que propone el Endacari nos atrevemos a decir que no es el adecuado. Nosotros consideramos que, primero, las fuerzas políticas vascas deben de adoptar una serie de acuerdos aquí y luego ver y acordar también cómo los implementamos o cómo los llamamos allí. Pero, primero, los acuerdos se deben de tejer aquí para luego, conjuntamente, poder plantearlos en Madrid. Y iría incluso un poco más lejos también. O sea, no solo las fuerzas vascas. Si hubiera posibilidad, y también tendríamos que ver qué posibilidades habría sobre ello, incluso con las fuerzas independentistas catalanas también, sería bueno que adoptásemos unos mínimos de acuerdo para luego poder interpelar en Madrid y poder interpelar en Europa también. Sí, porque, precisamente, ahora ha contestado algo que me estaba rondando la cabeza cuando estaba usted hablando. El planteamiento era, hombre, no nos hemos puesto todavía de acuerdo aquí y estamos exigiendo, precisamente, a Madrid que adopte posiciones en algo que todavía nosotros tenemos difuso. Porque aquí, realmente, es cierto que hubo un principio de acuerdo en una negociación entre Euskal Herriabildo, el Partido Nacionalista Vasco, pero aquello acabó en un cajón. Eso es. Y, bueno, es lo que el Macari, bueno, cuando ahora ha planteado también una convención constitucional, él mismo decía que fue una propuesta lanzada en 2018. Fue en 2018 cuando adoptamos ese acuerdo en el Parlamento sobre bases e impercibios de un nuevo estatus. Aquello quedó, bueno, en un cajón. O sea, el PNV decidió meterlo en un cajón. Por eso decía que esperemos que esta vez tampoco atienda esa propuesta a meros intereses comunicativos o meros intereses de titular de un día o de dos. Hemos hablado mucho sobre esto, pero lo que decía, para nosotros lo que requiere la situación, la situación histórica en cuanto estamos viviendo, requieren acuerdos en Euskal Herria respecto a contenidos, respecto a método. Y ya una vez que tengamos un mínimo de acuerdo, un marco general de acuerdo, pues veremos también cómo lo planteamos en todas las instancias en donde haya que plantearlo. Bueno, ha hablado precisamente del Pleno de Política General, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina para arrancar precisamente con el curso. ¿Tiene Euskal Herria Bildu claro dónde va a poner el acento precisamente en las críticas hacia el Gobierno? Sí, Euskal Herria Bildu, bueno, también en esta cuestión ya llevamos bastante tiempo haciendo hincapié en ello. Ya mencionaba los grandes retos de época que tenemos encima de la mesa. Hemos visto a un tándem urcullum en día, no esta legislatura, sino ya en tres legislaturas que llevamos, un tándem urcullum en día que tiene una seria dificultad de tomarle el pulso a esos grandes retos de época que tenemos encima de la mesa. Tenemos un gobierno que a nuestro entender no tracciona, no le toma la medida justa a todos esos retos. Y por otra parte también ya están apareciendo encima de la mesa una serie de problemas que a nuestro entender ya no se pueden esconder. Ya la ciudadanía vasca es plenamente consciente de que tenemos un gran problema, por ejemplo, en Osaquideza, que tenemos unos serios problemas también en todo el sistema educativo. También está en curso una ley de educación, transición energética, modelo policial, todo el tema de la euskera. O sea, hay serios problemas que no se pueden esconder. Entonces, nosotros, en primera instancia, creemos que el tándem urcullum en día, la alianza PNV-PS debería hacer un sincero balance de lo que ha sido esta legislatura. Pero repito también, incluso las dos legislaturas anteriores también. Y nosotros, bueno, si es lo que vamos a plantear o creemos que hay que poner encima de la mesa, nuevas formas de hacer política, nuevos instintos a la hora de coger la medida a todos estos retos que tenemos encima de la mesa. Y, bueno, Euskal Herria Bildu prácticamente irá a poner encima de la mesa todas esas cuestiones. Con la cuestión de la soberanía, del nuevo estatus, que repito también, no son cuestiones aparte, sino que al fin y al cabo es un instrumento también para abordar en mejores condiciones todas esas cuestiones. Sí, bueno, ha mencionado alguna de las leyes en la educación. Parece que, bueno, ahí sigue más, puede haber más proximidad, ¿no?, en ese planteamiento. Sí, bueno, el año pasado hubo un acuerdo educativo. Nosotros, bueno, mostramos nuestra, bueno, nuestra disposición favorable a ese acuerdo. Luego ya vimos también que había una serie de cambios o modificaciones que no nos gustaron tanto. Pero, bueno, en estos momentos la ley está en tramitación en el Parlamento, en fase de enmiendas. Y Euskal Herria Bildu está elaborando las enmiendas con ese objetivo, con que el texto articulado final, pues, responda lo más fielmente a lo que fue el acuerdo educativo. Entonces, estamos en esas y, bueno, veremos cómo transcurre este periodo de enmiendas y luego el texto articulado definitivo que pueda salir de ella. Sí, ya veremos a ver, ¿no? Sí que es cierto que ha tenido también otras controversias y las ha tenido con el propio gobierno vasco, por ejemplo, con una ley de vivienda. Yo no sé si se han quedado descolocados con la nueva posición de Esquerra Republicana de Cataluña, con respecto a la ley de vivienda en el Estado, que ustedes apoyaron también. No, no, porque, bueno, ahora parece ser que el recurso anunciado por el Parlamento de Cataluña, igual, pues, algunos pretenden que nosotros, bueno, echemos para atrás nuestras posiciones. Y no va a ser el caso, porque, a ver, si analizamos un poco tanto el recurso del gobierno vasco y el recurso anunciado del Parlamento, si no me equivoco, el gobierno vasco recurre seis artículos y cuatro disposiciones. El Parlamento recurre ocho artículos y una disposición. Únicamente coinciden en dos, en dos artículos, el Parlamento y el gobierno vasco. Y nosotros podemos decir que el recurso anunciado por el Parlamento no recurre a las cuestiones nucleares de lo que es la ley. Que no entra tanto en los precios de los alquileres, en el nombramiento de las zonas tensionadas, etcétera. Nosotros consideramos que el recurso del Parlamento, más bien, bueno, es sobre cuestiones, bueno, superficiales o secundarias, y no es el caso del gobierno vasco. Yo, incluso yo, dije que estamos ante un debate totalmente ideológico, que el debate no era jurídico y todavía nos reafirmamos en ello. Porque lo que pasa es que la narrativa del PNV tiene un impedimiento y es su propio histórico, sus propios antecedentes. Antecedentes que comienzan con la aprobación en el Parlamento vasco de la ley de vivienda vasca en 2015, en el que el PNV vota que no. Y el histórico o los antecedentes del PNV siguen con la no implementación, con el no desarrollo de esa ley aquí. Y también siguen votando no a todas las iniciativas que ha propuesto Escalería Bildu durante todos estos años en el Parlamento vasco para que esa ley se desarrollara. Entonces, el PNV no tiene un problema competencial con esa ley. El PNV lo que no quiere es intervenir, que no haya intervención pública en todo el sector inmobiliario, en todo el sector de la vivienda. También lo decíamos, se le están acabando las excusas y ahora el anuncio de recurso del Parlamento parece ser que les va a servir para estirar el chicle. Pero para estirar el chicle, ¿para qué? Para no atender a todo el tema que es muy, muy, muy grave de la vivienda. Cuando los precios de los alquileres todos sabemos cómo están, cuando los tipos de interés suben, cuando las tasas de gentilificación cada vez están subiendo más y más en zonas concretas de Escalería. Entonces, lo que el PNV pretende es no abordar esa cuestión y está buscando una y otra vez excusas en torno a ello. Bueno, lo que vamos a ver es mucha tensión. Lo digo entre Escalería Bildu y el Partido Nacional de Tabasco. Me lo va a mencionar porque estamos a la vuelta de unas elecciones autonómicas. Cuando el Nacari decida, pero primer semestre de 2024. Y ya sabemos que en épocas preelectorales las cosas no suelen funcionar en acuerdos. Lo digo por lo que he puesto antes sobre la mesa que hay que negociar y hablar. Me temo yo que esto va a ir lento. Escalería Bildu tiene clara su hoja de ruta. Nosotros cuando consideramos que un acuerdo es bueno, Escalería Bildu estará ahí. Nosotros esperemos que en este semestre haya ley de educación nueva porque el sistema educativo lo requiere. Entonces, si ese texto articulado, tal y como te decía, atiende a lo que fue en su día el acuerdo educativo, Escalería Bildu estará ahí. Hay otra serie de cuestiones, hay otra serie de leyes que también son de primera magnitud, pero nosotros actuaremos en consecuencia respecto al contenido que planteen esas leyes. Transición energética, etcétera, etcétera. O sea, tampoco estamos ni en el no ni en el sí. O sea, acuerdo, contenidos y en base a eso, posicionamiento. Bueno, y este fin de semana, acto político ya para arrancar el curso, ¿no? El de Escalería Bildu. Sí, el sábado que viene abriremos curso en Lapurdi, en Iriburu, junto a Escalería Abay. La izquierda soberanista, la izquierda soberanista nacional se va a juntar. Las dos direcciones políticas, os repito, en Iriburu y ahí iniciaremos el curso y ahí también pondremos encima de la mesa, bueno, los retos de curso de cada cual. Bueno, y yo sé que, bueno, pues algunos ya han puesto sobre la mesa algunos retos sobre quién será o no el candidato de Escalería Bildu en las próximas elecciones. Si por una Iriburu no fuera, ¿será Arnaldo Dey? Bueno, pero también, a ver, no queremos entablar un debate en ese sentido, ¿no? Y el mismo Arnaldo decía, creo que la semana pasada, que la cuestión no es tanto quién, sino para qué, ¿no? Y el para qué lo tenemos claro, es lo que decía. Aquí hay una serie de problemas. Hay problemas en Osakideza, hay problemas en la Erzanza, hay problemas en vivienda, hay muchos problemas que ya no se pueden esconder. Entonces, creemos que el debate también tiene que girar en torno a eso, ¿no? En torno a las propuestas que plantea cada cual para que esos, todos esos retos sean, bueno... No voy a repreguntar, ¿eh? No, y el candidato o la candidata también va a ser, va a ser en base a la opinión de, bueno, de las bases de Escalería Bildu, y yo creo que las bases de Escalería Bildu ya son, bueno, maduras políticamente y que van a hacer la opción por la mejor o la mejor opción. Una yurrusu no, portavoz de Escalería Bildu, le agradecemos el que haya compartido este arranque de curso con nosotros. Escargasco suey, eta naidu suenarte.